Es que los vamos a ir, los vamos a ir a este tercer encuentro El equipo de Tlaxiaco contra el equipo Nefro 3 Elite Ahí están ya checando los últimos detalles Últimos detalles para arrancar Salen pues mis amigos, salen damas y caballeros Nos vamos a ir, vamos a arrancar, vamos a dar inicio Con este tercer encuentro que se viene en la cancha el equipo Tlaxiaco contra el equipo Nefro 3 Elite Vamos a ver entonces Ahí están todos listos y preparados Todos listos y preparados ¡Gracias! ¡Gracias! Sale pues, ahí está Ahí está, nos vamos, nos vamos a ir Nos vamos a ir, señoras, señores Ahí vemos a A la chica árbitro dando instrucciones Nos vamos rápidamente con esto Y vámonos porque se viene rápidamente el equipo de Tlaxiaco El equipo de Tlaxiaco quiere sumar la primera canasta Levanta, no consigue nada Recupera la número 9 El equipo de Tlaxiaco Vamos a ver Ahí está la torre de control Concele rompimiento Un pase largo La número 16 ¿Con quién? Ahí está recuperando el equipo de República Tlaxiaco Señoras, señores Vamos a ver entonces Viene el equipo de Tlaxiaco Busca Y no consigue nada Recuperando el equipo de Nefro 3 Elite El pivoteo de izquierda a derecha Buscando con quién La número 4 Se viene con la torre de control Ahí está la finta Le engañe de la número 16 Le pone pase a la número 4 Consiguiendo dos puntos Dos puntos para el equipo Nefro 3 Elite Vamos a ver entonces El equipo de Tlaxiaco Se viene ahora El balón que se va afuera del terreno de juego Y es balón para el equipo de Nefro 3 Elite Señoras, señores Y se viene el equipo Nefro Conduciendo La número 14 ¿Con quién? Para la número 4, 7 Levanta Consiguiendo dos puntos Dos más para el equipo El Nefro 3 Elite Ahí está entonces Señoras, señores Y vamos a ver El equipo de República Tlaxiaco Se viene La número 14 ¿Con quién? Avanza El equipo Nefro El Nefro observa ¿Con quién? La número 23 Ahí está Quiere hacer la jugada personal Busca No consigue nada Vamos a ver Y se viene rápidamente El equipo Nefro Buscando La número 16 Le pone pase Desde abajo De la tabla Fallando Falla la número 23 El equipo Nefro Y vamos a ver Porque se viene El equipo de Tlaxiaco Tlaxiaco Intenta el triple Lo consigue nada Recuperando el equipo De Nefro Tense Se viene la número 4 La 4 se va La 4 busca Deposita Dos puntos Dos puntos Para el equipo De Nefro Tense Señoras Señores El marcador Parcial Hasta el momento Es de 6 6 a 0 Ganando el equipo De Nefro Tense Elite Ahí estamos Entonces Mis amigos Vamos a aprovechar Este espacio Vamos a aprovechar Este espacio Para seguir Por ahí Mandando los saluditos A toda la gente Que nos están siguiendo La transmisión En vivo A toda la gente Que nos ven De diferentes lugares De diferentes municipios Diferentes estados Diferente país Y por supuesto A los amigos Que radican allá En la Unión Americana Gracias por ahí A todos ustedes Por seguir La página Las páginas Que están transmitiendo Las páginas Que están enlazadas El día de hoy La página ARTV Camino al Deporte Peralta TV Y por supuesto La producción Ecos de la comunidad Ahí estamos Entonces Mis amigos Regresamos Regresamos Después Después del tiempo Fuera Regresamos Nuevamente Vámonos a la jugada Nos vamos a la jugada Y vamos a ver Se viene el equipo De Tlaxiaco Tlaxiaco Buscando la número Nueve El balón Que se va Fuera de la cancha Y los señores Árbitros Dicen que el balón Le sigue favoreciendo El equipo De Tlaxiaco Se viene Lanzamiento No consigue nada Recuperando El equipo De Nefro Nefrotes La número Cuatro Con quien La número Veintitrés Depositando Dos puntos Señores Consiguiendo Dos puntos Más el equipo De Nefrotes Élite Vamos a ver Y se viene El equipo De Tlaxiaco Es balón Para el equipo De Tlaxiaco Tlaxiaco Se viene Intenta El triple Tri 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 Triple Señores Consiguiendo Tres puntos El equipo De Tlaxiaco Y vamos a ver Se viene El equipo De Nefro La número Veintitrés Vamos a ver Entonces Quiere buscar El equipo De Nefro Quiere responder Con la misma Moneda Si señor Consiguiendo Tres puntos el equipo de Nefro, que bárbaro un espectáculo puro que estamos viviendo en esta cancha señoras y señores, y vamos a ver si viene Tlajiaco, Tlajiaco levanta, no consigue nada y nos vamos, viene el equipo Nefro Nefro buscando quiere acomodar, encuentra a la torre de control Pauli cuenta, nos dice la chica árbitra señoras y señores, que tenemos en la cancha vamos a ver entonces hay un posible más para el equipo Nefro, la número 47 aprovechando, consiguiendo una más para el equipo Nefro vamos a ver entonces señoras y señores, se viene el equipo de Tlajiaco la número 14 14, se viene rápidamente, le pone carrera, le pone velocidad, se lleva una se quiere llevar a otra, le pone pase a su compañera, vamos a ver, puede ser nuevamente puede repetir la dosis no consigue nada recuperando el equipo de Tlajiaco la número 9, le pone pase a su compañera es la triplera, levanta el triple no consigue nada señores recuperando el equipo de Nefro la número 23, se viene el resorteo bonito le cometen falta infracción al reglamento nos indica el señor árbitro la máxima autoridad que tenemos en el terreno de juego nos indica que hay infracción de la número 0 vamos a ver entonces hay dos posibles para la número 23 el equipo Nefro levanta su primer intento no consigue nada vamos a ver la segunda oportunidad el segundo intento segundo posible de la número 23 puede sumar un punto más para su equipo no consigue nada recupera el rebote la número 23 buscando con quién es para la número 14 la 14 para la número 4 se viene la va la matona no consigue nada la número 47 consiguiendo dos puntos más el equipo de Nefro TES Elite ahí estamos entonces señoras y señores y vamos a ver se viene nuevamente el triple el triple nuevamente de esta jugadora con el número 0 señoras y señores que bárbaro una buena puntería que tiene esta chica vamos a ver se viene el equipo Nefro la número 16 lo consigue nada la número 4 recuperando depositando dos puntos más el equipo Nefro el score parcial es de 18 a 6 18 a 6 ganando el equipo Nefro y vamos a ver se viene el equipo de Tlaxiaco la número 12 solita solita fallando desperdicia la oportunidad y vamos a ver porque se viene el equipo de Nefro señoras y señores ahí está la jugada perfecta la número 4 fallando de igual manera el equipo Nefro vamos a ver entonces se viene es palom para el equipo de Tlaxiaco y vamos a ver se viene la número 0 con quien es para la número 9 la 9 se va levanta tiro consiguiendo dos puntos dos puntos para el equipo de Tlaxiaco señoras y señores 18 a 8 ahora la ventaja lo sigue llevando el equipo de Nefro y vamos a ver se viene se viene el tiro triple triple señores consiguiendo tres puntos más el equipo de Nefro que bárbaro de verdad que estos jugadores tienen tienen puntería estas chicas estas guerreras que tenemos en la cancha pero Tlaxiaco responde con dos puntos dos puntos para el equipo de Tlaxiaco y vamos a ver ahora la número 14 pivotea observa con quien es para la número 4 nuevamente empieza a hacer la jugada se viene la torre de control la número 47 ahí está señoras señores el equipo Nefro la número 23 con la número 4 solita consiguiendo dos puntos más el equipo de Nefro así es pues mis amigos así es como estamos con este torneo que la getza semi profesional en el corazón del estado de Oaxaca y vamos a ver se viene el equipo de Tlaxiaco no consigue nada recuperando el equipo el equipo Nefro la número 14 se viene buscando la jugada con la número 11 se entiende las chicas las jugadoras pero el balón se escapa de la cancha se termina la línea y es balón para el equipo de Tlaxiaco ahí está entonces se viene la número 9 rápidamente quiere buscar el triple sí señor consiguiendo tres puntos el equipo de Tlaxiaco ahí está Tlaxiaco buscando tres puntos más a su favor y vamos a ver porque se puede venir la respuesta el equipo Nefro puede responder pero la 23 dice aquí estamos nosotras y así es como consigue dos puntos el equipo de Nefro Tlax Elite 28 a 13 28 a 13 se está acabando se está terminando el primer periodo primer cuarto en el cronómetro nos quedan 40 segundos de juego vamos a ver a la número 13 el equipo de Tlaxiaco no consigue nada recuperando el equipo de Nefrotens Elite tranquilamente se viene la número 14 empieza a pivotear le pone pase a la torre de control se viene la número 4 no consigue nada recuperando nuevamente el equipo de Nefro ahí está Kazaka número 16 señoras señores la número 47 la torre de control fallando vamos a ver entonces 10 segundos nos queda en la pizarra eléctrica que tenemos se viene Tlaxiaco a donde vas a donde vas le dice la número 4 ahí está entonces y vamos a ver señoras señores en la línea de los libres la número 13 apunta consiguiendo un punto el equipo de Tlaxiaco ahí está su primer intento su primer posible y vamos a ver la segunda posibilidad segundo intento no hay nada recuperando el equipo de Tlaxiaco la número 9 se termina se termina el primer periodo primer cuarto marcador parcial 28 14 ganando el equipo de Nefrotes Briones con su número 23 Silva Silvia Saravia López con su número 11 Yamilet allá en la Santiago con su número 22 así que de esta manera señoras y señores estamos viviendo estos partidos estos encuentros estos encuentros muy aguerridos en donde todos los equipos están entregando el todo por el todo sudando la camiseta Nefrotes élite enfrentando al equipo de Tlaxiaco manejando el escérico el equipo el equipo de Tlaxiaco Tlaxiaco buscando quien se desmarca la número cero de larga distancia por poquito el balón lo tiene el equipo de Nefrotes élite ahí está el equipo de Tlaxiaco ahí está el equipo de Tlaxiaco vamos a ver la respuesta le faltó puntería a esta jugadora de Tlaxiaco el balón lo tiene la número 14 la número 14 ahí buscaba quien se desmarca el balón quien lo tiene lo tiene es para el equipo de Tlaxiaco en Nefrotes élite de Teciutlán Puebla es de Puebla esta esta quinta esta escuadra señoras y señores ahí está Carla Carla Weiss Mitsudolor Durantes Durantes Sarabella Wendolick Cárcamo ahí está la número 47 girando en su propio eje esta jugadora número 47 que agarra la naranja y anota dos puntos más a su causa el equipo de Nefrotes élite está arrasando con el marcador con en estos momentos el balón lo tiene el equipo de Tlaxiaco le faltó fuerza le faltó energía el nerviosismo empieza a aparecer el balón quien lo tiene lo tiene el equipo de Nefro Nefro la número 47 jugadora espectacular jugadora que puede tirar de larga distancia jugadora que puede entrar que puede estar en el rebote ahí está la canasta también por parte de la número 33 la número 33 en estos momentos anotando dos puntos más y ahí está la número 2 a toda velocidad encarando aprovechando ese regalito que le dio el equipo de Tlaxiaco este partido la balanza se está yendo a favor del equipo de Nefro Nefro está tranquilamente ganando este partido vamos a ver a Tlaxiaco nuevamente donde quedó la bolita lo tiene la número 14 jugadora habilidosa que trae el equipo de Nefro la número 14 buscando con quien conectar la número 14 entrega para su compañera la número 16 la 16 ahí entregando el dulce la número 47 la número 47 ahí con toda la carrocería la número 47 nadie le regatea ahí en la altura y con ese cuerpo nadie le puede hacer daño así que hay dos puntos más para el equipo Nefro Nefro está siendo muy superior al equipo de Tlaxiaco es el segundo periodo son 40 minutos de acción señoras y señores 10 minutos de cada periodo y ahí está el equipo de Nefro la número 33 conectando dos puntos más el equipo de Nefro a pesar de que está ganando no quiere ninguna sorpresa no quiere dejar nada a la ligera el equipo de Nefro tiene dos cambios el equipo de Tlaxiaco un cambio entra la número 22 sale la número 13 por parte del equipo de Nefro entra la número 50 y también entra la jugadora número 22 parece el balón lo tiene el equipo de Tlaxiaco vemos cabizbajo al equipo de Tlaxiaco hasta el momento la única que ha hecho más daño es la número cero la que viste el uniforme en color negro ahí está el equipo de Nefro la número 8 8 para quien la número 33 jugada de pintura de pizarrón una jugada espectacular por parte del equipo Nefro Tlaxiaco si se puede dicen en los comentarios vamos a ver ahí está Tlaxiaco la número 9 la 9 a la 22 la 9 nuevamente la 0 0 0 0 0 ahí está contrarremate contrarremate de la número 22 dejaron desmarcada esta número 22 así que lo aprovecha esta jugadora número 22 estamos viendo el tercer partido de este torneo Gela Guetza hay 10 equipos participantes 10 equipos todos contra todos o todas contra todas más que nada este partido se está balanceando a favor del equipo de Nefro hay un cambio hay un cambio que solicita el equipo de Tlaxiaco sale la número 12 entra la número 21 ahí invirtiendo nada más el número el equipo de Tlaxiaco la número 21 la recién ingresada fresca la número 21 entrega para el número van a buscar siempre el número cero y ya le pusieron marca a la número cero saben que es peligrosísima esta número cero de Tlaxiaco Tlaxiaco manejando a favor del equipo de Tlaxiaco la número cero qué bonita jugada la número cero le batiró no consigue su objetivo y el equipo de Nefro la número 33 se mete hasta la cocina lamentablemente no consigue su objetivo y ahora nuevamente lanzamiento de larga distancia por parte de Tlaxiaco y el equipo de Tlaxiaco consigue dos puntos más el marcador se mueve levemente a favor del equipo de Tlaxiaco 18 41 ya es muy amplio el marcador vamos a ver el balón quién lo tiene dónde quedó la bolita qué dicen los señores árbitros dice que ese balón se va para el equipo de Tlaxiaco ahí está el cambio por parte de Tlaxiaco entra la número 30 y quién va a salir quién dice yo parece que la que sale del terreno de juego dentro de ese rectangular donde se vive las emociones del básquetbol en donde se vive el básquetbol a su máxima capacidad es la número ya no alcanzamos a ver qué número es la que salió el balón lo tiene la jugadora del equipo de Tlaxiaco la número 22 la número 22 para quién es entrega para el número 12 12 se equivoca y la número 47 con mucha facilidad esa naranja parece del número 4 parece en manos de la número 47 jugadora impresionante que trae el equipo de Nefro vamos a ver Tlaxiaco Tlaxiaco tratando de reaccionar tratando de encestar tratando de meter puntos pero hasta el momento las jugadas no le ha podido favorecer ahí está por el otro lado el equipo de Nefro siendo muy 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 superior el equipo de Nefro tanto en la defensiva como en la ofensiva el balón que lo tiene Tlaxiaco se va se va la oportunidad como que las ilusiones están yendo por parte del equipo de Tlaxiaco y por el otro lado el equipo de Nefro sigue sumando la número 8 de media distancia tranquilamente lo hace ver fácil lo hace ver fácil pero uno aquí en habiendo observando dice se ve fácil pero es difícil en realidad ahí en el terreno de juego es otra cosa ahí está el equipo de Nefro hay dos posibilidades hay un contacto en el momento de elevar ese tiro así que va a tener dos posibilidades va a castigar a la número 2 vamos a ver el primer latigazo por parte de la número 2 estas jugadoras de Nefro tienen el pulso certero hasta el momento la número 2 fallando el primer tiro de castigo vamos a ver qué pasa qué sucede segundo y último tiro por parte del equipo Nefro la número 2 preparando segundo tiro concentrándose elevando y consiguiendo un punto más 50% de efectividad en esos tiros de castigo y ya se está pidiendo el señor Sol señoras y señores aquí en la capital de este estado de Oaxaca el balón lo tiene el equipo de Nefro Nefro la número 33 le pone freno de mano decide entregar para su compañera 47 asistencia perfecta a la jugadora número 50 parece conectando dos puntos más el equipo de Nefro jugada de pizarrón dando girando conectando asistiendo perfectas jugadas que están realizando el equipo de Nefro y por el otro lado el equipo de Tlajiaco no encuentra la luz no encuentra la salida y se acaba el segundo periodo señoras y señores caballero nos vamos nos vamos se viene la número 0 la chica que ha buscado el triple vamos a ver entonces se viene el equipo de Tlajiaco levanta consiguiendo dos puntos el equipo de Tlajiaco y vamos a ver porque ahora se viene el equipo de Nefro el equipo que ha llevado ventaja se viene mire nomás esta chica que aprovecha su estatura consiguiendo dos puntos más para su equipo se viene el equipo de Tlajiaco Tlajiaco vamos a ver a la cons la número 12 se mete a la cocina consiguiendo dos puntos el equipo de Tlajiaco ahí está señoras y señores la estatura no importa en la jugada vamos a ver entonces se viene la número 23 no consigue nada recuperando el equipo de Tlajiaco en la batalla Tlajiaco en la lucha Tlajiaco se viene ahí está la número 9 la 9 rápidamente sigue avanzando la 9 se va la 9 busca no consigue nada recupera la torre de control le dice la número 23 vámonos comadre y ahí está la número 50 la 50 con la 8 la 8 suelta tiro no consigue nada la número 37 aparece la torre de control consiguiendo dos puntos más el equipo de Nefrotest Elite ahí está entonces recuperando el equipo de Nefro el Nefro se viene se viene con quien con la número 8 la 8 haciendo la jugada personal suelta tiro no consigue nada recuperando el equipo de Tlaxiaco y vamos a ver se viene conduciendo la número 0 observando por donde con quien se puede venir ahí está la número 13 dice venga vámonos a hacer la jugada mire nomás la finta le engaña recupera la número 9 consiguiendo dos puntos dos puntos para el equipo de Tlaxiaco así es como deposita la número 9 dos puntos más a su favor y vamos a ver el equipo de Nefro la número 23 mire nomás solita recupera la 37 esta chica que no perdona deposita dos puntos más para su equipo ahí está entonces mire nomás el equipo de Tlaxiaco se viene con el triple no consigue nada vamos a ver es el equipo de Nefro intentando dos puntos nos dicen los señores árbitro dos puntos pisando línea nos dice el señor árbitro y vamos a ver entonces se viene la número 9 la 9 con quien el equipo de Tlaxiaco vamos a ver se puede venir se puede venir el triple no consigue nada vamos a ver entonces señoras señores hay un cambio por parte del equipo el Nefro ahí está entonces se viene el equipo Nefro conduciendo la esférica la número 8 suelta tiro se siente segura no consigue nada y vamos a ver si viene la número 9 el equipo de Tlaxiaco se viene casaca número 0 desde ahí se acomoda soltando metralla no consigue nada recupera el equipo de Nefro señoras señores y vamos a ver si viene la número 23 con quien mire nomás la jugada perfecta aprovecha falla la número 37 la torre de control no pudo meter esa esférica y vamos a ver se viene Tlaxiaco moviendo la número 9 ahí está recupera el equipo de Nefro y vamos a ver se viene con quien la número 2 la 2 busca recupera nuevamente se viene la 0 con quien ahora si la número 33 consiguiendo dos puntos señores ahí está la número 33 consiguiendo dos puntos más a su favor se viene el triple consigue tres puntos el equipo de Tlaxiaco tres puntos para el equipo de la Tlaxiaco señoras señores el marcador hasta el momento es de 59 a 25 favoreciendo al equipo de Nefrotes élite y ahí está se viene la número 33 se siente segura no consigue nada recupera quien es el equipo Nefro y se puede venir el triple no busca su compañera la encuentra la número 8 vamos a ver entonces mis amigos infracción de la número 9 nos indica la máxima autoridad que tenemos en la cancha y vamos a ver se viene en la línea de los libres la número 8 suelta su primer intento consiguiendo un punto del equipo de Nefro y vamos a ver la segunda oportunidad segundo intento lo hace efectivo una más para el equipo de Nefro señoras y señores sigue sumando puntos y se viene Tlaxiaco ahora conduce la número cero desde ahí nuevamente buscando el triple lo hace perfecto consigue tres puntos más el equipo de Tlaxiaco una buena tiradora señoras y señores y vamos a ver se viene rápidamente Tlaxiaco nuevamente quiere buscar quiere acomodarse la número cero buscando el espacio por donde con quien encuentra la número nueve la nueve con quien se viene la número trece es balón para el equipo de Nefro se le acaba la línea se le acaba la cancha dice el señor árbitro ahí está entonces se viene conduce la número cero le pone pase a la número cuatro veintitrés ahora vamos a ver qué hace ahí está la triangulación perfecta consiguiendo dos puntos más el equipo de Nefro la número cinco consiguiendo dos puntos más y vamos a ver se viene el equipo de Tlaxiaco desde ahí buscaba nuevamente eso esos cañonazos que suelta esta chica señoras y señores de verdad impresionante los tiros y se viene rápidamente la número cero miren más el resorteo la número la número treinta y tres espera y así es que como le tumba la esférica y vamos a ver entonces en el equipo Nefro ahí está señoras señores vamos a checar mis amigos ahí está el equipo de Tlaxiaco viene la número ocho del equipo Nefro soltando consiguiendo un punto más el equipo de el Nefro élite vamos a ver señoras señores ahí está entonces se viene la número ocho del equipo Nefro la media vuelta de la número treinta y tres ahí está consiguiendo dos puntos señores consigue dos puntos más el equipo de Nefro élite y vamos a ver entonces se viene rápidamente el equipo es el equipo de Tlaxiaco la número cero vamos a ver entonces hay una falta de la número ocho viene el equipo de Tlaxiaco intenta la número doce consiguiendo tres puntos más el equipo de Tlaxiaco señoras señores de larga distancia y vamos a ver quién es responder con la misma moneda el equipo Nefro pero la número veintitrés prefiere hacer su jugada personal le cometen falta vamos a ver entonces se viene el equipo Nefro la número treinta y tres la torre de control del equipo Nefro recupera el equipo de Tlaxiaco la número trece se viene por la lateral derecha la número nueve manejando la esférica se quiere llevar a una ahí está le pone pase a la número trece la trece se viene la bala la bala matona no consigue nada recuperando el equipo de Nefro Txt élite se viene la número cinco la cinco con quien es para la torre de control ahí está señoras señores la número treinta y tres quería buscar quería sumar puntos para su equipo le cometen falta y se viene en la línea de los libres vamos a ver si aprovecha los dos posibles que tiene la número treinta y tres ahí está entonces se viene el disparo consiguiendo el primer intento lo consigue y vamos a ver el segundo intento segunda oportunidad lo hace efectivo ahí están dos puntos más para el equipo Nefro y vamos a ver ahí viene el equipo de Tlaxiaco Tlaxiaco conduciendo la número cero el pivoteo de izquierda derecha se viene con quien ahí está intenta el triple 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 señores consiguiendo tres puntos el equipo de Tlaxiaco una buena tiradora señoras señores empezó el pivoteo de izquierda derecha se acomoda suelta el cañonazo y así es como consigue tres puntos a favor de su equipo y vamos a ver si quiere venir el equipo Nefro punto señores y así es como terminamos terminamos con este tercer cuarto tercer periodo que bárbaro mis amigos partidos estos encuentros para ahora sí ver el nivel de cada uno de los que participan en este torneo vámonos entonces al último periodo cuarto periodo señoras y señores el balón lo tiene el equipo de Tlaxiaco ahí está la número cero él le va a tiro y el balón le corresponde al equipo de Tess el equipo de Nefro Nefro manejando el esférico ahí está la número cero la número cero para el 33 se queda corto el balón quien lo tiene lo tiene todavía en el programa número 33 bajo la tabla peleando con todo mundo y marea allí consiguiendo una falta dos posibles vamos a ver si lo aprovecha muy importante esos tiros de castigo cuatro faltas para la jugadora que cometió la infracción en estos momentos ahí está la número 33 primer tiro de castigo si ni siquiera tocar creo en las redes esta número 33 una bomba espectacular una bomba perfecta ahí el segundo tiro nos dejó este ya que lo estábamos alabando esta número 33 el segundo tiro ya no consiguió su punto el balón lo tiene todavía el equipo de Tlayiaco un tiro bombita un tipo un tiro bombeado no llega a su destino ahí el balón lo corresponde al equipo de Nefro ahí está el tiro por parte de Nefro la número 33 jugadora peligrosísima ya no está la número 45 pero ahora está la número 33 que ha hecho mucho daño vamos a ver la número 0 también jugadora habilidosa esta francotiradora desde la línea del 3 vamos a ver lo tiene Tlayiaco la número 0 girando en su propio eje y ese balón se niega rotundamente no quiere entrar ese esférico ahí está el equipo de Nefro se escuchó el choque se escuchó el contacto vamos a ver que nos cuentan los árbitros los árbitros máxima autoridad en el terreno de juego falta la número 0 la número 33 va a castigar vamos a ver el primer latigazo por parte de la número 33 la número 33 concentrándose respirando hondo la número 33 hasta el momento tiene la efectividad de 75% en efectividad en los tiros de castigo segundo tiro ahí lanzando y conectando un punto más y el equipo de Nefro sigue sumando sigue sumando son 40 minutos de acción señoras y señores el balón lo tiene Tlayhaco hay un contacto hay una falta hay un silbatazo y va a ser la número 0 la autora de ese de esa falta de esa infracción y el balón le corresponde al equipo de Tlayhaco allá está el equipo el equipo de Tlayhaco Tlayhaco tratando de reaccionar ya es muy amplio el marcador pero esto se termina hasta que el silbatazo final se haga zumbar el balón lo tiene el equipo de Tlayhaco la número 0 la capitana la que dirige la que comanda ahí en el terreno de juego la número 0 0 0 tratando de conseguir la máxima puntuación solamente así puede poder puede el equipo de Tlayhaco alcanzar el marcador muy amplio desde la línea de tres pero también el equipo de Nefro tiene sus tiradoras sus francotiradoras vamos a ver la número 0 de larga distancia intentando no consigue nada el balón lo tiene el equipo de Tlayhaco la número 9 la número 9 van a buscar siempre 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 a la número 0 la que viste en color negro ahí está el equipo de Tlayhaco de dos puntos dice el árbitro porque pisó línea la número 9 acortando distancia la respuesta rápida por parte de Nefro la respuesta rápida no consigue la número 33 quien le puede hacer quien le puede regatear ese balón ahí en las alturas nadie más que ella es la única que puede hacer y deshacer bajo la tabla ahí está el equipo de Tlayhaco Tlayhaco buscando Tlayhaco tratando de acortar la número 12 el balón se niega el balón no quiere el balón está en contra del equipo de Tlayhaco nuevamente Tlayhaco la número 12 sale jugando entrega para la número 0 la número 0 le pone freno de mano vamos a ver entrega para la otra 0 la 0 0 0 0 hay una falta que le cometen a la número 0 y una falta en mi parecer en mi punto de vista innecesario ya había soltado el balón esta número 0 segunda falta personal de la defensiva número 0 del equipo de Nefro ahí está la número 0 de Tlayhaco primer tiro de castigo lo hace efectivo tiene que aprovechar esos tres tiros el primero ya es efectivo segundo tiro cien por cien esta jugadora número 0 no titubea esta jugadora número 0 pulso certero vamos a ver la número 0 tercero y último cien por ciento de efectividad de esta número 0 poniéndose al hombro al equipo de Tlayhaco vamos a ver el equipo de Nefro la número 6 se equivoca empieza a equivocarse el equipo de Nefro vamos a ver si no se confían demasiado es el último periodo los últimos minutos de este partido ahí está la canasta consigue el Pauli cuenta tiene dos una posibilidad más tiene un tiro adicional la número 0 se va a castigar va a haber un cambio por parte del equipo de Tlayhaco la número 21 es la que va a entrar tiene dos cambios Tlayhaco sale la número 12 la número 9 entra la número 30 y la número 22 vamos a ver tiro adicional por parte de la número 0 no consigue su objetivo el balón lo tiene el equipo el equipo de Nefro la número 0 la número 0 la dejaron solita jugadora que no perdona por parte del equipo Nefro lanzamiento de larga distancia donde quedó la bolita lo tiene el equipo de Nefro la número 44 entrega para el número 0 la 0 la 33 donde quedó la bolita lo tiene la número 5 girando en su propio eje no hay nada y el balón lo tiene el equipo de Tlayhaco la número 22 le pone calma le pone hielo entrega para el número 0 lanzamiento la número 0 bajo la tabla no consigue nada y el balón ahora el ataque le corresponde el ataque le corresponde y los dos puntos le corresponde al equipo de Nefro Nefro no quiere ninguna sorpresa sigue sumando respuesta rápida por parte de Nefro ahí está Tlayhaco se enredan con el escérico y el balón lo tiene el equipo de Nefro la número 6 la número 6 buscando con quien conectar este es el tercer partido y estamos en el último periodo señoras y señores vamos a tener 8 partidos en esta bonita tarde aquí en la ciudad capital celebrando la guerra al máximo ahí el balón lo tiene de 3 puntos señoras y señores creo que empieza a despertar el equipo de Tlayhaco esperando ahí la respuesta del equipo de Nefro la número 33 Wally cuenta rápidamente conectando dos puntos más el equipo de Nefro el equipo de Nefro no quiere darle la oportunidad la chance al equipo de Tlayhaco de avanzar la número 33 tiro adicional la número 33 eleva tiro tranquilamente esta número 33 conectando un punto más haciendo la jugada de 3 puntos el balón el balón lo tiene Tlayhaco larga distancia no consigue nada contra remate no hay nada no hay canasta no hay enceste el público se prende en las gradas el público también se mete en el partido y toda la gente está expectante el balón lo tiene el equipo de Nefro la número 4 4 4 se fue abandonó el terreno del juego es esférico esa naranja le corresponde al equipo de Tlayhaco Tlayhaco vamos a ver en el pivote la número 0 entrega la número 3 la número 3 le puede jalar el gatillo lo hace y la número 3 de 3 intentos que lleva últimamente ya no ha podido conectar ha tenido muchos encestes en el primer periodo segundo periodo pero en el último periodo no le ha salido los tiros de 3 el balón lo tiene el equipo de Nefro la número 6 la número 6 hay una falta hay un silbatazo señoras y señores vamos a ver qué pasa qué sucede qué acontece qué nos dice falta de la número 0 y ahí está la número 5 eleva tiro contra remate de Nefro no consigue su objetivo el balón lo tiene la jugadora más habilidosa de Tlay Jaco la número 30 de larga distancia faltando últimos segundos este partido va a llegar a su final agradecemos a toda la gente por darnos esta oportunidad ahí a los patrocinadores por supuesto le mandamos los saludos Club Deportivo Pelinos Sega Centro Acuático Lunú Lunú